El taller de novela corta o novel es un taller que dura un año entero, en lo que correspondería a un curso, y es un taller donde los participantes, en la medida en que voy a dar novel, que es un género que está muy cerca de lo que es el cuento, aunque al mismo tiempo también tiene muchos elementos que pertenecen a la novela, es un taller que está muy bien para aquellos que o bien no se sientan cómodos escribiendo textos más cortos, es decir, escribiendo cuentos, o bien es gente que viene de otros talleres donde se ha escrito fundamentalmente cuentos y quiere probar otras cosas, o bien es gente que directamente entra en la escritura no escribiendo textos cortos, porque no todo el mundo empieza, es decir, esta idea de que el cuento es una especie de laboratorio para novela, hay mucha gente que empieza directamente con la literatura a escribir textos mucho más largos y que no le apetece pasar por un taller de iniciación a la escritura que lo que se da fundamentalmente es cuento, entonces también es un taller que viene muy bien para ese tipo de gente, y bueno, aquí a pesar de que se va a dar teoría, el taller es fundamentalmente práctico, es decir, que los participantes van a presentar un proyecto narrativo que se va a desarrollar a lo largo del taller y el objetivo es que cuando hayamos finalizado el taller, cada participante haya podido acabar o casi acabar, a veces es difícil acabarlo, su proyecto al final de curso. Se ensayan también diferentes técnicas, aunque no hay, o yo no impongo ninguna regla a la hora de escribir este proyecto, sino que dejo que cada alumno, que cada participante, bueno, desarrolle sus textos de acuerdo a la propia dinámica interna del texto, y es muy participativo en el sentido de que todas las semanas se traen textos nuevos, es decir, de continuación del propio proyecto, y se discuten en clase, es decir, se leen en clase y cada participante, no solo yo, va a aportar su punto de vista a propósito del texto del compañero. Es un taller donde se trabaja mucho y, por tanto, cuando se trabaja mucho se aprende mucho, y, en fin, es recomendable para todas aquellas personas que estén dispuestas a comprometerse con un proyecto narrativo de más aliento que lo que es el cuento o con lo que es el propio ejercicio de la escritura, desde un punto de vista a lo mejor más lúdico. Gracias. 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 Gracias.